A orillas de Río Bravo, en una siente escondida Una grisa partó a su novio, porque ella no lo quería Y todo traía a casa así No más porque la podía Callaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro, el de Laura Garza La maestra de la escuela La vieja vez que este olor, ella no va a dar a llamar, parís La maestra de Río Bravo, en una siente escondida Tú no te puedes casar, o decías que me amabas Tiene cuestión de esperar Hoy no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después de mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Yo no venía a despedirme, que mi Dios te contestó Tengo una novia perdida, por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que esta barba Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita Y la bolsa de su abrigo Saco un escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la bolita Con ella le dio seis tiros